Eso, 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 que no tengo la cabeza para entrar, que sacó por la casa de tu madre. Llegamos a casa, destruidos, vestidito, cartera, bolso, con toda mi ropa, zapatos. Llegamos, a ver a la corda. Con hambre de locos, cuando te sobran fideos de un día, del día anterior, prepara uno con huevo, espinaca, jamón y queso parmesano, y listo, ¡voilá! Gracias. 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 Gracias.